Hoy es mi primer video de maquillándome en cámara y par de cositas antes de empezar Recuerda que mi video no es de belleza, yo no tengo ningún tipo de instrucción en belleza, maquillaje Ni siquiera jangueo de que me sé maquillar bien brutal, pero si lo hago para los videos Así que hoy voy a grabar estas 4 muchachitas que tengo aquí, hay 4 cajitas locales de aquí de Puerto Rico Estamos en junio 2019 y me voy a preparar para grabar esos videos Lo que voy a hacer es que voy a tener un maquillaje base bien sencillito como siempre hago Y las sombras también van a ser neutrales porque usualmente cuando yo grabo un video, grabo 3 o 4 Lo que hago es que me cambio el peinado, me cambio la ropita, usualmente un poquito de sombra diferente o un poquito de lipstick Pero hoy me voy con sombra neutral, así que vamos a ver como empezamos Bueno, aquí tengo el setting de las cositas que voy a usar Este primer me llegó en una cajita, no recuerdo cuál, es de Dr. Brandt Sé que muchos de ustedes van a saber identificar el cual fue porque creo que fue en una Alibu o una Voxishar Una de esas Pues entonces, es la primera vez que lo voy a usar, tiene color, aunque dice que es un Luminizer Primer Entonces, yo nunca, o bien rara la vez uso primer, uso primer cuando me llega uno así, no sé si hace diferencia o no, whatever Pero lo que sí es que veo que se, lo cogen así en Youtube, como que lo calientan un poquito y lo aplican con una crema normal Lo que voy a hacer yo también Estaba poniendo en práctica, Dios mío, todo lo que Todo lo que veo ahí con Tati, Katelyn Likes, ustedes ven a Katelyn Likes, a mí me encanta ella Es como mi segunda favorita, bueno, son bien diferentes, la tengo empate, empate con Tati Aunque te tengo que decir que Tati perdió unos poquitos de puntos con el bochiche de James Charles Y no porque a mí me gusta James Charles, pero cuando James Charles dio todos los screenshots de lo que había pasado Y dije, como que esta Tati, como que se le fue la mano ahí, se puso muy llorona Pero la entiendo, la entiendo y le doy puntos por lo que hizo Ok, pues ya tengo el primer Y yo una pregunta que siempre tengo en los videos de maquillaje Porque los editan y no puedo ver si ellos esperan a que se les seque cada producto Por lo menos el primer, pero hay que se seque para poner la base O se hace inmediatamente, no lo sé Así que lo voy a hacer inmediatamente, ahora mismito De hecho ya como que se secó, como se ve Tengo un espejo aquí, por eso estoy encantada Anuncio Tengo una musiquita ahí, no sé si se escucha, pero espero que sí Entonces ahora le sigue la base Voy a estar utilizando esta Milani por culpa de Tati Que a ella le encanta Yo pues, una base me dura 17.000 años Ya empecé a fallar Si tenía el... Ah Está aquí La Beauty Blender, que no es Beauty Blender Creo que es de Real Techniques o no sé de qué es Pero Ok, ¿cómo hacemos? Ellos se ponen aquí Y luego Quiero que me digas cómo tú haces Si haces como yo estoy haciendo aquí Y también que tú prefieres Tú sabes que yo quiero intentarlo con brocha Pero como es tan poquita, tan poquita Las veces que me maquillo Como que ya sé cómo se hace con esta Con esponja Con Beauty Blender Que es Beauty Blender Ya sé cómo se hace con ella Y pues digo Ay, ¿para qué me voy a poner inventar y con brocha? Si ya sé cómo se hace con Beauty Blender El Blender Y tengo prisa Y no me gusta mucho Estar aquí perdiendo mucho tiempo Así que Siempre termino haciéndolo con Esto Y sé que debes estar pensando Pues que haga la otra mitad de la cara con brocha Pues mira, buena idea ¿Lo hago o no lo hago? Ah, tengo una brocha ahí Arribita Ah, me haría la pegué Ahí mismo Ahí tengo un set de brochas Que me llegó también en una Boxy Charm Que son estas Loops Si es que se llaman El Loops Exacto Pues vamos a hacerlo Vamos a hacer la otra mitad con Pero yo quiero que cuando me ponga base Se vea como ellas Como ellas hacen que se ve bien ¿Cómo es que ellas les llaman? Full Coverage Este es supuestamente el de Medium a Full Coverage Me voy a poner los labios también Yo no sé Porque a mí siempre me gusta ponerme los labios Ok, ya Vamos con esta Esta cera Esta se podrá usar para base Yo no tengo idea Dice aquí Pro Precision Face Olvídate Ah, tengo esta bien chévere La compré en Marshall Para iniciar Lo que ya hayan tenido ¿Y cómo hago? ¿Lo pongo directo? Vamos a ponerlo aquí Yo creo que le eché demasiado Bueno, pues me lo he hecho aquí Oh, shit Mala mía Me entró una llamada Y posiblemente hoy me vayan a entrar Ahora sí que se ve Full Coverage Posiblemente tenga un par de interrupciones hoy Porque estoy en turno de trabajo Pero las llamadas Yo trabajo en un call center Por mi cuenta Cabañas quiten Haciendo reservaciones de playa Y hoy las llamadas Han estado bien terribles Mañana trabajo con Walmart Mañana es viernes Trabajo viernes, sábado y domingo Con Walmart Y no voy a tener tiempo de grabar a estas chicas Así que voy a tener que sacrificar Un día de trabajo con las cabañas Terminé pasándome la brocha por toda la cara Un día de trabajo con las cabañas Para Grabar este video Espero tener memoria en el teléfono Para los cuatro Me dejaron un voicemail Voy a subir un poquito más esto Porque esa canción Mira, esta Está todo subido Ah, pero acá Sabes que yo no veo Al punto de que yo no veo Cuál es la tecla de subir Volumen A ustedes no les pasa Que cuando se ponen los espejuelos Sienten como si estuvieran buceando Como la sensación que te das Cuando te pones unos gobles Están mirando debajo del agua Están mirando en la playa Debajo del agua Sin gobles Y de repente te ponen los gobles Y ahí ves todos los pescaditos Así es que yo veo Pues te contaba Esa banda que estoy escuchando Es una muchacha Es una solita Bueno, y tiene su Su música detrás Ay, yo siento muchos pelitos Se llama Russian Red Y de eso le puso Russian Red Russian, de ruso Russian Red Porque su color de list Y favorito es ese Ella es de España Y canta en inglés Perfecto y precioso Russian Red Búscala Y escucha primero la canción de Sama Cigarettes De cigarrillo Pero en inglés Cigarettes Es bella, bella, bella Ok Ahora va Concealer Y Se me cae la cara de vergüenza Esta cara que está aquí Se me cae Porque Ok, ahora ni lo encuentro El concealer que tengo Dios mío Si estaba aquí ahora mismo Yo me encargo de dejar esto Preparado ¿Tú ves? Que estoy ciega Mira mi concealer O sea, ¿quién diría? Es que en las cajitas No envían tanto De hecho, no envían concealer Este es el que estoy usando El famoso Age Rewind Rewind De Maybelline Es tremendo Desde que supe de él De que yo creo que ya me queda Mira el chistito A ver si sale ¡Uff! Ahora queda menos Tengo muchos perros en la cara El pixi Ok ¿Con qué es que yo lo hago? Ah, con la misma Beauty Blender Y pues ahora Mira, ustedes usan este Se les perdió la motita y todo de arriba Pero es tan bueno, mano Me encanta Posiblemente lo compre de nuevo Si no me llega uno, como en estas últimas cajitas Que es bien raro Pero si no me llega uno para tratar Compraré este mismo de nuevo ¿En qué color soy yo? Fair Que te cuento Ah, entonces otra cosa ¿Por qué no se ponen concealer y base así como que en los ojos? Yo pienso que es un poquito más como de Pues de cobertura Yo me pongo Por lo menos concealer Y base también, me paso la esponja y paquete, paquete No sé si lo hice hoy, pero por lo general me paso por todos lados Incluyendo arribita Y casi nunca uso primer de los ojos, mira Porque en realidad el primer es para que dure más Se quede más y se vea más la sombra Pero como en cuestión de duración Yo me maquillo para grabar y después inmediatamente hago Y me limpio la cara Pues no uso primer para ojos Pero hoy sí voy a usar Ay, vamos a hacer break Espérate Aquí Esto sí que nunca me sale Ya vieron lo que me pasó en el video de la Burgo Que tenía este ojo de aquí Todo lleno de polvo Y fue exactamente haciendo esta misma configuración Este polvo que es de Ah, pues mira, pensé que había cogido otro No, pues este no lo había usado en esa vez Este es de Infallible De L'Oreal Me lo dieron La vez que fui Es tanto Esa era Ah, vamos allá Me metió por la nariz La vez que fui al Vanderbilt A coger unas masterclass ahí de L'Oreal Me dieron una bolsita Llena de productos Yo creo que ya me saqué hasta el bake Que me había echado Ahí, ¿verdad? Y ahora me hago los ojos Porque Mira la lois de exacto Ahora me hago los ojos Porque lo que caiga del Ah Y usualmente Va, me haría que mucho Pero tú te puedes hacer los ojos Antes de la base Para que si te cae Fall out De la sombra Colorcito de la sombra En los cachetes Pues la base te cubre todo eso Pero como yo hago Una aplicación tan perfecta De sombra Pues nos vamos a Preocuparnos por eso El primer que voy a utilizar Me llevo en una cajita Es de Yes Is Girl Y es este de aquí Yo no sé si son mis ojos O la cámara también Le voy a pasar el dedo a ver Yo veo blanco Pues tiene que ser Mis ojos Ok, perfecto Ahora ponemos Aplicamos aquí Y Y esta es otra cosa Hay que esperar que se seque Pero si se seca No se pega mucho Porque Se le va el La humedad Pero no sé Si hay que esperar que se seque El primer O no Yo voy a esperar que se seque Un poquito Total Ya se siente bastante Bastante pegado Ok, entonces Muy buena Pero este colorcito En específico Este queda bien bonito En el crease Y este también Pero si voy a utilizar este Mejor utilizo Esta que me llevo En una cajita Creo que fue en una Boxycharm Voy a mezclarla Tal vez con un poquito De este Y un poquito De este Y por si Agazo Como esta es la parte Que le come El cuco A cualquiera Pues tengo esta Que es de Pearlis Yo creo que esta Tal vez sea ya Tal vez esta Por cuestión de hacerle Un poquito Tanto brillo ¿Verdad? Voy a quedar igual Son más o menos iguales Ok, pues vamos a comenzar Con Ay, no traje brochitas de ojo No, no, no traje brochitas de ojo Da muy great Traje estas cuatro Y yo creo que no voy a necesitar Tanto Pero Por si las moscas Ok Ahora es que es Ahora es que es Ok Lo que vamos a hacer es Que vamos a Mira Esto no es un tutorial Por si acaso Esto no es un tutorial A menos que le guste Como yo hago mi Maquillaje Y te quieras copiar Pues lo puedes hacer Ok Vamos a utilizar Esta Que dice que es Luxi 229 Check for blending Ah, pues decía blending Pues no No Vamos a usar Esta Uh Bastante Concealer Buffer No, pues tampoco No, esto es como Muy grande Para aquí Descartada Esta es Eyeshading Esta misma Te voy a enseñar Cuáles ahora Estoy limpiándola Luxi que 23 Yo no veo 213 Perfecto Pues quiero Empezar Con esta Es que esta es Como un violetita Un gris violetita Tu verás que yo Que me quiero hacer Un maquillaje bien natural Y nunca se como Hacer Aquí voy a tener Que mirar El espejo de acá Porque Porque si Pancho que diferente Se ven En la vida real Acá me veo Hinchas Si ustedes me vieran acá Ah, tu sabes que No me hice Bronzer todavía Mi highlighter Pero eso se puede hacer Al final Uno lo hace En el orden Que le dé la gana Siempre y cuando Tenga lógica ¿Verdad? Bueno Ahí que hice Ahora es más Con este Tu sabes que El truquito Tú lo pones así Por la orillita Y te pasas así Para que El difumine Y chévere Ah Mira que nice Casi no tengo Nada ahora Pero va todo Perfecto Vieron los maquillajes Nuevos de Jeffree Star ¿Quién ama Jeffree Star? Bastante A Shane Dawson Mira Ay Dios mío No es por ¿Qué yo acabo de hacer? ¿Y por qué? Shane Dawson Bendito yo No he visto sus videos Sé que Sé más o menos Que es alguien Bien famoso en YouTube Y demás Pero el último video Que hizo Jeffree Star Que fue hablando De skin care De Kim Kardashian De Kylie Jenner Fue con Con Sean Dawson No me gustó Para nada De verdad que No lo paso No lo paso Ok Ahora Vamos a darle A este Vamos a darle No me gustó Es que es como que Y mira Jeffree es un Pro Pero de verdad Que ahí Se dividieron Los hombres De los niños Se dividieron Los hombres De los niños En el sentido De que Jeffree dio Cátedra De lo que es Ser un buen YouTuber Si tú ves ese video Shane Dawson Está Pasando el macho Como que Desde el principio Está ahí Con un chiste Y una chicería Y haciendo 20 mil Estupideces Y muerte Y que si o que Y yo estoy como que Contrólate O sea Como que Contrólate Vamos a hacer el review Empieza el review No es bien serio Entonces ahí como que Nada Es un review No hay problema Si no te gusta No te gusta Y es como que No me gusta Sanganete De verdad Que para mí Fue bien difícil Terminar de ver Ese video Porque Hasta al final Que como que Entonces Sean Dawson Se tranquilizó un poquito Y como que Empezó a hacer el review Pero como que Era estaba con la espalda Sería Y no me importa O sea No es que No me importa Sino que No importa Si en realidad Es como que Es su estilo En YouTube O algo así Pero No Tengo que oscurecerle Un poquito Pero No Hay que hacerlo Así como Jeffrey Más así Profesional Estoy poniendo De este ahora Un poquito Más oscurito Vean Aquí es donde Empieza mi frustración Porque esto No hace Sentido No ¿Dónde está? Ok Tú sabes que Es más fácil Encasquetarle Ahí un colorcito De brillo Tú mezclas Todo esto aquí Y con mis muchachas Mira yo sigo Los videos ASMR Que les he hablado Y hay una muchacha Se llama Loti A-S-N-R Ella es jovencita Pero se maquilla Tan bonito Ni se le ve La sombra ¿Entiendes? Como que Yo digo ¿Tiene sombra? No tiene sombra Pero a veces Cuando da som Se ve que tiene Pero es el mismo Que su maquillaje De sombra Es precioso Me frustró We are farmers Ok Segundo intento Déjame ver Que tengo aquí Ay ya si Este vamos a darle Con este Es más Me lo voy a dar Con esta misma Oye pero Y como Como Disfrazó Que bonito Que bonito Ahora si Ave María Se comió Todo el color De abajo Mira yo no voy a editar Este video Lo voy a tirar Así mismo Como salga Porque así es Como es Si es un video De como yo me maquillo Así es como Yo me maquillo Esta es mi forma Ok perfecto Clean canvas Este se ve todavía Que coraje me da No veo Alguien me escribió Bueno Vamos con esta Esta tiene como más Esta está como más completa Vamos a darle A este Suavecito Pero que profesional Como le saco la sombra A la brocha Oh my god Alguien me quiere Auxiciar un Taller de Automaquillaje Mira a ver Yo le doy promo La página Alguien me llamó Pero no se preocupen Todos esos clientes Yo los llamo Cuando termine aquí De grabar Ok Ahora si Tu sabes que Pichea Vamos a hacer El brillito Vamos a ver Que brillito Yo creo que Este es más brillito Si Vamos a swatcharlo Tu sabes que Ahora lo quiero hacer Aquí Porque Tati Lo hace Iniciativa propia No Ninguna Creatividad Cero Ok Ahí así Como swatcho Ese Ya yo sé El que yo voy a usar Ninguno de estos Papá Tú sabes que Ya que estamos Haciendo Este Swashing Esta escena De swasheo Vamos a swatcharlo Contra la Wet n Wild Para hacer Hacer un Dupe A ver si Alguno de este Es Si este es Dupe De alguno De estos dos Que Digo no creo Pero vamos a ver La vida Sorprende Bueno Este dedito Está limpio Dito casi no se ve Pero yo soy pro Wet n Wild No importa Wet n Wild Tú te ves bonito Puesto Se ve bonito Porque yo me lo he puesto Y se ve bien bonito Pero fíjate Es casi igual que el de arriba No, no Pero el de Ese del medio Pero no te vayas Ese del medio Fue este El que vamos a usar Es el de Siate London Que me llegó En mi última cajita De Boxycharm Y este si papá Es más Aquí yo no sé Yo creo que me debería Hasta quitar un poquito Ok Como hacemos Como hacemos No y eso Que era bien natural Que me iba a hacer Delicadito Necesitaré una brocha Bueno, vamos a ver O con los dedos Ay, qué nervio Dice Se seca bien rápido O con los dedos O con los dedos Guau Que preciosidad Que preciosidad Y ahora con el otro ladito Ah, cejas y todo Digo, las pestañas Yo no fui a la clase Yo no fui a la clase Yo no fui a la clase De tercer grado Donde te explican Las partes del cuerpo Cuando hablaron De pestañas Cejas Y Que es lo otro Que uno tiene Cejas Pestañas Y bárbados Me puse Highlight El aire Una vez Quiero más Es más Para que ustedes vean Vean esto Ahora como parte El hit Sagity Sagity ¿Por qué no te ves Tanto ahora? Es más Tú sabes que Le voy a echar De este por encima Eso es lo que voy a hacer Para que se vea Más Rosadito ¿Cuál era ese? El de Lluvia Uh, el de Lluvia De hecho Hoy como que va a llover Para este Tengo el perfecto Este que está aquí No Dedito Dedito Uh Wow Que hermosura No, después de aquí Yo tengo que salir Para algún lado Verá que briga más Que así Que este Mira No me han dicho Nada de mi Background Nuevo Man Están pasas Yo dije Ay Que me quedó bello Deja que lo vean Me van a escribir Un par de comentarios Que lindo Que lindo las cajas Nuevas El background Es mi colección De Boxycharm Todas esas son Boxycharm Incluyendo estas Tres que tengo Aquí Una, dos Y tres Esas fueron las Primeritas Boxycharm A las que yo Me suscribí Que venían en Digo A las que yo recibí Que venían en Esa caja De ese color Y por qué Diablos No se ve ahora Vamos a arreglarlo Aquí un poquito Ok Que tengo que hacer Ahora Ponerlo como Más clean Aquí ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? Con Este colorcito Y Esta brochita Ay, tú sabes que Un día voy a hacer Un video de ASMR ASMR es Videos relajantes Donde las personas Están haciendo Como si te hicieran Cosas para que te relajes O haciendo Soniditos relajantes Como así No tengo No tengo uñas No va a sonar Y además estoy Bien mal puesta Pero un día voy a hacer Un video Un video de ASMR Maquillándote Maquillándote Esto yo lo agreglo ahora No te preocupes Ay, ¿por qué me ha agudado mal Esa parte? Me la pongo y te hago así Vamos a quitarte Vamos a quitarte Ahora el Baking Lo puedo hacer Me queda cool De hecho Me lo voy a quitar Porque ya estoy Desesperada Con esto aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, ¿ves cómo queda? Así queda Pero todo esto aquí En el video De la burbu Qué bueno Qué bueno que me fijé Qué hago Cómo uno regla eso Ok, perfecto Vamos ahora Es en polvo suelto Si tú eres como bien criminal Yo todo esto me lo voy a bajar Tranquilízate Qué quieta Ok, con Esto Ah, ¿tú sabes lo que yo hago? Eso sí es un truquito Que lo hago Con esto Que está aquí Aquí tengo otra Ay, qué bonita es esa No la había escuchado Es bastante movidita Esas canciones que ella tiene Yo no sé si se está escuchando Pero si no, pues Vuelve y te repito Se llama Cigarette No, este Russian Red Es bastante como aladita Como cortavena Si lo es Julieta Venegar Algo así Pero en inglés Pero en español Mira, yo cojo este polvo De piscición fórmula Y yo me echo highlighter Debajo del ojo Eso sí que tú no lo haces Eso sí que yo no he visto A ninguna Youtuber Haciéndolo Y eso yo lo hago Y eso Tú quieres obtener Brightening Ahí vas a tener Brightening De debajo de los ojos Concealer No se ve Yo creo que es la luz Pero en el espejo Allí se ve Pero tú sabes que Me voy a poner más De El de Juvia's Place Porque en realidad Yo soy una persona Que no se maquilla Y yo quiero que ustedes Me vean como yo soy Pero por otra parte Digo coño Debo tener un poquito De... No un poquito Mucho O sea Tengo que tener Respeto hacia los que me ven Y salir bonita Presentable Que vean que uno Que vean que uno se espaja Y hace las cosas Bien pensadas Tú sabes Y por esa razón Pues me estoy maquillando Cada vez más en los videos Para... Para que vean algo Bien hecho Y las dueñas de cajitas Ya sean gringas O sean puertorriqueñas Quien sea Todo el mundo Se merece igual Respeto hacia sus productos Pues se sientan ¿Verdad? Que uno está haciendo Un trabajo completo Aunque sea gratis No importa Sombra en los labios Yes, please Me gusta Lo último que voy a hacer es Uy Esta misma Con esto Me pongo Un chispito Con esta misma Que tiene brillo Tiene brillo ¿Se acuerdan? Tú sabes Que yo lo encontré Por Facebook una vez ¿Sabes qué? Me voy a hacer la ceja Que se chave Yo encontré El gordito de tiene brillo ¿Se acuerdan de eso? Eso era en En el sábado En super sábado Era en super sábado Super sábado Super sábado Baila morena Baila morena Paneo pa' los nene Paneo pa' las nene Sé que lo cantaste Bebita Lo que me falta Sería como que Un poquito más Que esto y esto Están blended together Tú verás que Cuando yo me suelte el pelo Esto va a caer Todo en su lugar Y aquí tengo Este cosito De cejas Es bien Finitito Yo no Uso Pero cuando uso Uso este Y me gusta Y es de Shela Ay ¿Se acuerdan de Shela? Cuando yo en Boxishan Que todo el mundo estaba diciendo Que era bien Bueno No Mira no es Shela Mira no es Shela Pues No fue esta Creo Que yo voy a hacer Yo creo que yo voy a meter Las patas Y yo hago esto Como uno se hace la ceja No yo necesito un espejo ¿Quién tiene espejo? Burliss Burliss Espejito 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 Ay se ve bonito El maquillaje Bueno es que Yo no me las he puesto todavía Y ya siento que se me ve Mucha ceja Yo no tengo que hacerme las cejas Es como que aquí nada más Baila morena Baila morena Que horrible Manu Yo tengo un problemón Con las cejas Estoy de cara mismo Me lavo la cara completa Te lo juro Yo sabía que lo iba a cagar Why Cristina Why MCA Si tengo un montón de cejas ¿Para qué me pongo a hacer esto? Señor De los cielos Yo sigo otra muchacha ASMR ASMR Automatic Sensorial Meridian Response Eso es lo que significa ASMR Como te dije Son videitos Que se hacen Con el propósito De que tú te relajes Hablan con papajitas Te hacen Cositas así como que Médicos Enfermeras Enfermeros ¿Verdad? Distintas personas Como atendiéndote Y haciéndote Haciéndote Caso O sea Atendiéndote Y te dan Entonces como Un relax Unas cosquillitas Unas cosquillitas Que a mí no me dan Se llaman tingles Y es cuando a ti te tocan el pelo Que se te paran como que Todos los pelos del cuerpo Y te dan como que ¡Bum! Un escalofrío Pues eso Hay personas que lo sienten Con esos triggers visuales Trigger quiere decir Algo que tú haces Para esperar Una respuesta Que viene siendo La respuesta de Tingles Y tingles son Los escalofrillitos Esos que te dan Hay gente que lo siente Yo lo he sentido Una que otra vez Pero No Pero me relajan Los videos ASMR Pero lo que te voy a decir Es que yo vi una muchacha Que se llama Maddie ASMR Maddie ASMR Ella es bien jovencita Acaba de cumplir 21 Es bella Es preciosa Es bien bonita Pero ella tiene unas cejas Que son naturales O sea Naturalmente gordas De por sí Le quedan preciosas Pero ella Para mí que se las arregla Porque siempre las tiene Perfectas Y no se las maquilla Porque ya no se maquilla En los videos Búscala para que veas Maddie ASMR De maría purísima mano Que vastrip Que vastrip main Yo estoy más o menos así De distancia No se ven tan mal Tengo que terminar de hacerme Se ven horrible Se ven fatal No me gustan para nada Pero no se ven tan mal Como para que Sea tan imbécil De limpiarme toda la cara Aunque yo creo que me lo voy a Limpiar un poquito Con esto Por favor Por favor Por favor Help me out Help me out Es la forma Es que no me No me sé hacer la forma Y me las estoy dejando crecer Ya están bastante De mi Esa está bien bonita Pues de mi largo Natural Ya están bastante En su crecimiento Yo diría que están Completamente siendo ellas Y estoy como que pensando Si me las dejo así Y lo cago Me las saqué Te acuerdas que te dije En estos días Que estaban bien peluas Pues me las saqué Por aquí abajo Es que me las limpio Ahora si las tengo limpiecitas Lo que tengo que hacer es Hacerme una forma Con mi misma forma O sea no afinarmelas Porque en realidad Me crecen Te digo Cada dos semanas Cada diez días Ya yo tengo eso ahí Bien pelu Que entonces Yo las voy a dejar Así mismo Lo único que tendría que hacerme Tal vez Tal vez una formita más Aquí es como que Es que me faltan unos pelitos Anyway Así se queda Para carajo Volvamos al costo Esto Que me falta ahora Bronzer Contouring Ah me maría Esa paleta Esta es bien bonita Esta paleta La utilizo un montón Sobre todo Este violetita Es que me encanta Cómo me queda el violeta Es más No, no, no Ya quedó bien ahí Deja de inventar Cristina Por favor Uso este violetita Esto es daski Y este naranjadito Los uso todos En realidad Menos este Y este también Todos los uso En casi todos mis videos Que uso como que Esta paleta de colores Literalmente es con esa paleta Y que boba Lo hubiera usado Pero mejor no Porque entonces Así estoy probando Otras De las 17.400 Que tengo Ok, perfecto Vamos con el bronzer Y que vamos a hacer Con el bronzer Dos cositas Mucho y todo Vamos Queridas niñas Este es el bronzer Que vamos a estar utilizando Es de Wet n Wild Tremendo, tremendo Utilizaba el de Deficitian formula El border Buenísimo Pero Se me acabó Se me acabó Y el poquito que me quedaba así Se cayó y se rompió Así que It's over ¿Qué vamos a hacer con esto? Contour Y además Bronzing ¿Qué estoy pensando? Hacerme Hacerme contour Pero no Porque no me quiero ver Como que súper Maquilla O sea A veces Hacerme contour Con un contour stick Que tengo ahí De L'Oreal Que me regalaron En las clases También Bien Bueno Así ya queda Entonces Me pongo por aquí ¡Oh! Estás bien Estás bien Mamita Mira, mira, mira Mira, mira Dejé cal Y ahí se me rompió Como si no tuviera Un millón de bronzer más Entonces me bronceo Esto sí lo hago siempre Que me maquillo Me bronceo Toda Mi carita Con bastante Énfasis Lo que pasa es Que ustedes Me ven Yo me veo Tan loca En la vida real Allí Y aquí también Pero ya mismo Todo esto va a caer En un tiempo No te preocupes Que cuando yo me siente Ahí La luz cambia Y todo se ve Súper Mira, las cejas No se me ven tan mal ahora Entonces vamos a ir Subiendo Hay como el Scott El que salió en el video De Dati Maquillándola Y después ayudándola a maquillarse Él es el maquillista De Jennifer Lopez Y él hace así Next Thank you Y él sube Mira que chévere Tú ves mamita Como aprendes conmigo mamá Y Yo me he hecho por aquí también Bastante bronceo Y me hago así O sea que Tengo no echándome En toda la cara Pero menos cantidad En todos los lados Y este lo que dice Fui de aquí Fui subiendo Y ahora Pasamos con el bronzer Espérate un momentillo Está tronando Y los gatitos Bendito Ya aquí Que se bebe Y él sugirió Que no hagas así Cuando te vas a hacer la quejada Porque estás cambiándole La forma A tu guillada Que lo hagas así Normal Ya estoy quedando Ok Tengo dos Siempre estoy en esta ¿Cómo ustedes hacen Para decidir Que blush van a usar? Con la ropa que se van a poner El look y demás Pero es que mira A mí me encanta Este color Me fascina Pero también Con este look Así Me va más Este Ok Vamos a hacer algo Si Si quieres Que escoja Ay no sé lo que voy a decir Pichea Dime cuál quieres que escoja Ah ya sé Lo que le voy a decir Bueno Tú vas a decidir Cual quieres que escoja Escojo este O escojo este Dímelo Este Ok Vamos a usar este Gracias por ayudarme A decidir Ok Sí Sé que dijiste El otro Pero tú verás Ok Esto es lo que vamos a hacer Con esta Que es bastante Pack Vamos a estampar La cara Y Con este Que es más fluffy Lo echamos hacia arriba Soy una dura Viste En productos de la cara Yo no tengo mucho problema Es en Los malditos Ojo Y vamos a darle Un poquito De colorcito Por aquí Damos un break Bebito Veniste a visitar El corazoncito Dile a Dios Mira Mira que grande está Mira que grande está Gracias bebé Gracias bebito Ok perfecto Entonces Con Este que está aquí Vamos a hacer El Iluminador Highlighter Tú sabes que Siempre he querido Hacer esto Tan bonito Tan bonito ¿Verdad? Aquí Desrollando Producto Ok Ok Oh my god Es que esto cogí un montón Y traté de sacarlo Pero mira No te preocupes Que ahora Bregamos con esta situación El que esto no es Ni un Highlighter Esto es como Que es una galaxia Dentro de un bote Y nos echamos Debajo de los ojos Como le expliqué Vamos a brillar A iluminar Toda la sala Mira cuál les gustaría Ver primero Tengo una nueva Que se llama Salty Box Tengo Envy Box De Nathalie Boutique Tengo Visual Arte Beats Que es de bolitas Y Creo que es Happy Box Si De aquí lo veo El labelcito Es Happy Box Así que Posiblemente Hoy habrá las 4 Si no me quedo sin batera Porque llevo como Tres y pico de minutos Con este video Sería el colmo ¿Verdad? Que me esté maquillando Lleve una hora Maquillándome Y no tengo espacio Para los videos Ok Perfecto Falta Que falta Liner Y Mascara ¿Por qué pasó eso? Que va Strip Ya Que va Strip Mira Se partió esto Se cayó al piso Oye Yo no pido las cosas Men Dame un perequecito Que están llenos De jailar De ustedes Ahí Ok Creo que tengo aquí Está todo lleno de polvo Porque es que en esta carterita Donde estoy sacando esto Tenía el polvo Que se me rompió El bronzer De Physician Formula Physician Formula Mira Este es el infalibur Lo que pasa es que No tiene Este Punta ¿Tendré saca punto por aquí? No Pero tú sabes que Esta es otra cosita Que yo hago Que yo no he visto A nadie Seguramente porque Te hace el ojo más chiquito Y no No lo recomiendan Pero así es que Yo me hago el liner Porque yo no me hace Hacer el liner Arriba Aparte De que pienso Que arriba El liner Te quita Como que Sombra Pues yo lo que hago Es que me hago el liner Dentro del ojo Aquí En la misma orillita De las pestañas No importa que quede así Porque mira como se ve ¿Tú ves? No importa que quede así De regado Total Eso se va a pasar para abajo Y es como si tuvieras liner abajo ¿Viste lo que yo hice? Me lo llevé Hasta la mitad del ojo Nada más Me parece que tengo Un winged eye Tan sencillo A que tú no sabías Ese truco Lo sabías Entonces Para Mis pestañas Tengo dos Ya las encontré Que bueno Están todas aquí Ay perfecto Esta es mi parte favorita Pestañas Es que las pestañas Quedan tan hermosas Se cambia el look ¿Verdad? Esa sí Pestañas de máscara Pero pestañas Ah esa me gusta también Esa se llama No paslan Todavía no sé Cómo le voy a poner A este video No va a ser Le voy a poner Get ready with me Entre comillas Pero así G R W M Get ready with me Como hacen las youtubers inglesas Para que sepan de lo que es Pero no le voy a poner Get ready conmí Ni chichas Ni maquillate conmigo Porque no te estás Yo no te estoy diciendo Maquillate conmigo Vente vamos a maquillarnos Haz esto que estoy haciendo Porque realmente Honestamente Lo que estoy haciendo Es medio puerquito Pero ya está quedando Todo mira Hay que tener paciencia Mamita Este Si te quieres maquillar Como yo Pues ahí tienes las Impresiones de como yo Lo hice en esta ocasión Que prácticamente igual Como lo hago siempre Pero puede ser Como que un Me maquillo en cámara Me maquillo en cámara Preparándome para Un video Como yo me maquillo Ah puede ser así Porque así es Como yo me maquillo Como yo me maquillo Ok Ahora Ok mira lo que vamos a hacer Vamos a coger De Too Faced Better Than Sex Máscara Máscara Deberían hacerlo Better Than Sex Máscara O cualquier otro Máscara De maximum Maximum volume Pues me voy a poner Esto de base Y encima me voy a poner La famosa Queridísima Amada Y tremendísima Digan ustedes Adivinen cuál Dash Paradise La misma Como tú sabías Esa es bien buena Esa es bien buena Es mi favorita Vieron que cambio Vieron que cambio Y sacártelo con un cutie Y sacártelo con un cutie ¿Por qué pasó eso? ¿Qué cosas te pasan? Yo te iba a decir Que yo no sé A mí no me sale Lo de Pestañar Es como que No le encuentro uso Como que siento Siento que estoy haciendo Las cosas peor Tú puedes pestañear Mientras te pones Así que tú te la pones Pestañando Ah, y truquito La que te estoy diciendo La que te estoy diciendo Russian Red Estoy como en Como que no sé Qué está pasando En esta esquinita Si, ¿verdad? Debo quitarlo Lo voy a quitar Me gusta como se ve Pero pienso Que va a ser Como un reguero En unos minutos Aunque Tú sabes que Esta Este liner No sale Ni paz Es bien difícil De sacar Ok, perfecto Eso lo pensaremos Ya mismo Tú sabes que Estoy histérica Me quiero sacar La cosa esta Ah, María Ahora lo movís Ya Qué rico Con lluvia Ahora sí Que se ponga Bien fría La casa Que estoy buscando Lush Paradise Ay, me pica Mi nariz Lush Paradise Y otra cosa que aprendí No le hagas así Sino que le das Vueltita adentro Para que coja más productos Te voy a enviar Ah, perfecto Mira, me van a enviar Un paquito de las cabañas Ahí Eso es lo bueno Que yo puedo trabajar Y hacer varias cosas A la vez De hecho, eso es lo que hago Trabajo y grabo cajas Trabajo y hago videos Trabajo y hago Blog post No, mentira Eso no lo hago Porque hace dos meses Que no hago un blog post Yo creo que me voy a quitar De hacer blog post No tengo No tengo No me da el tiempo Yo me quisiera dedicar Solamente al punto com Hacer reviews En el punto com Incluyendo el video De YouTube Pero ahora mismo Lo que estoy haciendo Son videos de YouTube Sin el blog post Porque No tengo tiempo Y mira lo que pasa Lo que pasa es Que No se ve nada de diferencia Lo que pasa es Que yo no puedo grabar videos O sea, no me gusta Grabar videos por la noche Porque me gusta Grabar con la iluminación Natural Entonces El único tiempito Que tengo para bregar Para grabar videos Es de día Es de día Y de día Usualmente tengo que Trabajar con las cabañas O estoy trabajando En las promociones De Walmart Y después Cuando llego Ya es de noche Y no puedo sacar fotos De las cajas Porque de noche No me gusta la iluminación Y entonces Por la noche Estoy estancada En que no tengo Nada que hacer O sea No puedo hacer nada Porque es de noche Excepto hacer un blog post Pero entonces Por la noche Me pongo a tener El inbox De cabañas Que en mi trabajo Y me pagan Son las decisiones Que los adultos Tenemos que hacer Ok Mira lo que vamos A hacer ahora Vamos a usar Este lipstick Que detesto Con el alma Ok ¿A quién le funcionan Estos lipstick? Yo creo que A nadie Alce la mano Quien le funciona Nadie A mi se me espellejan Se me espellejan Demasiado Pero que vamos a hacer Me lo voy a poner Para tener Un poquito de base Y encima de eso Un gloss Y me lo he puesto Con chapstick Debajo Me lo he puesto Sin chapstick Pero se espellejan Y se han empleado No, no Pero es un color Precioso Me encanta Este es mi color favorito Entonces Me estoy dando cuenta Que como ahora Tengo ese gloss Eso List Voy a echar Un poquito más De este Un poquito más Hola amigos Y mi casa De mi cajita Pererreo Punto con Ok Entonces ¿Qué gloss vamos a utilizar? Es más Tengo dos Ok Ahora esto es lo que Empieza a cambiar En los videos Cambio el color Delipzig Voy a ponerle primero Este que es rosa También Es de este Adiós carajo Se le fue la marca Ah no Está aquí Give them la ala También llegó En una cajita También Como puedes Imaginarte Bella Entonces Se está el trueno Qué rico Qué ricura I'm going to put These earrings That I received On A box It wasn't earflick It was I think I think It was Which one It was It was It was I think It was Queen box And And I'm I'm going to Use A White Blouse In the first Video And that first Video will be Let me see Actually I think I will film First The new one Yep That's What I'm gonna do I'm gonna do And with you Christina Mi cajita pr That's It's another thing Now what you see The high-shirt The peinado I'm going to do To every one I usually I have this First I have this First I can do 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 But it's I can do I can do I can do ¡Uh! Ahí puedo ver, qué bueno. A ver si tengo un pinche por aquí. A ver, me haría purísima, mirá los pies. ¿Qué te parece si salió así? El pelo me lo cambio, eso sí, mano, el pelo, el pelo me lo cambio como cuatro veces antes de empezar a grabar y cuando grabo generalmente digo, no, me voy a poner y me hago otra cosa. Así que los voy a dejar, este es mi look terminado, mi maquillaje terminado. ¿Qué tal? Quedó bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que decir sobre esto? ¡Uh! Vamos a quitarlo. Vamos a cargarlo de alguna vez. Y de hecho la blusa la tengo por aquí. Mira, esta blusita me voy a poner. Está al revés. Con esta blusa, ¿verdad? Bien bonita. Perfecto. Pues, vamos allá. Espérate. Ay, Dios mío. No te pongas a trastear mejor. Tú sabes que esto está pegado, esto ni sale porque... Esto es más caro, esto sí. Pero este liner, ahí, ahí quedó ya perfecto, ya no te traquetes más. Ok, muy bien. Y si me pongo... Yo quiero como que ponerme algo más. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Dios! Me encantan... ...las cosas de la naturaleza. Acompáñame a prepararme. Puede ser. Acompáñameaprepararme.com Bueno, nada. Anyways, ya me verán cuál es el peinado que escojo al final para grabar este video. Y este ha sido mi look para... Esta primera cajita. Y segunda, y tercera, y cuarta. ¡Uy! Fíjate, actualizado, se ha golpeado. ¡Bien! Sí, pero no me he puesto pinche ni nada de eso. Está ahí puesto nomás. Fíjate, se ve bonito. Como que si esto quedara más redondo. Es más, tengo aquí un pinche. Yo creo que así le voy. Hola, amigos. Y mi casa es de micavitapr.com Sí, así me voy. ¡Chao! Gracias por acompañarme. Te veo ya mismo en el próximo video. ¡Bye!